Chau Yanato va Grita, grita Yo con este grupo, grupo humano Ni siquiera son personas Un grupo que llenan 3 horas gritando Y son baratos Son baratos Mientras la radio tenga interferencia Los tengo Cuando empiece a escuchar bien traigo periodistas Es así No es que los quiero Ojo, no les quiero bajar la autoestima Bueno, Yanato va Yanato va o metuca Un año dulce y próspero Y bueno, que arranque Por favor Si pierden los kimmers, será todo Si no, cagamos Bien, bien, viste que ayer Lucas te mostraba El videito de tu ex compañerita A 24 Así como en una pose muy sugerente Carolozada Diciendo que están todos calientes Así que Ya la cagué a pedo esa noche ¿Por qué? Porque hay respuesta hoy Me llamó, caro Me dijo Che, esto lo hice para un grupo Bueno, o sea que se va a viralizar Se va a viralizar ¿Cómo jodete? No, bueno No, yo no creo que sea para Úrsula Vargas Lo podés buscar porque le respondió Úrsula Vargas Yo le voy a decir una cosa Chicas, si empiezan con el vestuario femenino Acá lo tengo Esto es más serio Murieron 110.000 personas acá Ah, sí, claro Sí, claro Pero a muchos no les importa Mirá, a ver Tengo lo de Úrsula Voy a escuchar, escuchar Hola Estamos todos recalientes Así que Contra El kirchnerismo Contra Contra algo Contra lo que tenga que ser Contra Me prometieron Tipo Sueldazo Así que Vótenme No, no tengo propuestas ¿Hay video? Notetas Y las puedo mostrar A ver, mostrala Se abrió A ver, mirá Ahí está Ahí lo ves, ¿ves? Mirá Recaliente Yo te digo una cosa Vamos todos recalientes Dice Úrsula Vargas Yo creo que Sí Úrsula creo que la que está buscando un sueldo sos vos Upa Porque estás tratando Bajo todo punto de vista Hacerte ver en todo De tirar, tirar Fue la que puteó a los que se habían ido a Miami ¿Te acuerdas? Claro, claro Que allá, grasas Fue la Quinta de Olivos Ah, no me acuerdo Es otra de las visitantes de Alberto Mirá Bueno Un día que puso quedate en casa Ah, no Y que dijo que ni los nazis se habían animado tanto Porque ellos no se apropiaron de bebés Ah, no Yo hago una pregunta Solamente los mataban No me acuerdo No, no, olvidate No me acuerdo Yo hago una más ¿Te están de buscar? Yo pienso una cosa, ¿no? Si Úrsula Vargas es K Supuestamente los K lucharon tanto tiempo Por la libertad sexual Ah Y el machirulo Sí, sí La igualdad ¿Qué es que la sorprende tanto lo de Carolina? Nada La verdad que es todo de bajo De bajo nivel Bajo nivel Pero digo Todo, todo Pero es lo mismo que yo diga Bajito Yo peleo por la igualdad sexual Cada uno hace lo que quiere Somos todos libres Y viene él o vos Y me dice Yo soy gay Es que está muy, muy abajo Muy pedorra la campaña Muy verde Desde Carolina también Carolina también Buscando votos así Y la otra que le conté Es todo un puterío Es que No me parece Yo no creo Al nivel de lo que necesita el argentino Yo no creo Mirá Sin hablar del hambre y la miseria Sí Hablando de los muertos Solo del COVID Por respeto a los muertos La campaña tendría que haber sido más solemne Más solemne Coincido absolutamente Y eso incluye a la señora Diciendo el garche No, una locura Bueno, pero No tiene que ver un poco Yo ni con lo que vos estás diciendo Últimamente O hace tiempo Respecto de Cierta distancia Entre lo que hablan los políticos Y lo que le pasa a la gente La realidad Y la verdad es la gente Famoso divorcio Hay una disociación Entre la gente y la política Yo tengo un discurso de Máximo Y Tolosa Paz Y la de Quilmes Mayra Mendoza Que es como una apuesta Vamos a volver Acá el tema no es llegar Sino para qué Claro ¿Para qué viniste? Vamos a volver a ser felices Bueno, hace dos años Que están gobernando No, y además el capricho Que le vamos a ganar a Macri Está bien, pero ¿para qué? Pero ya le ganaron a Macri No, ya sé Pero Bueno, a los que están ahora Le gano ¿Para qué? Claro, ¿qué van a hacer? Porque hagan Porque hace dos años Nos quebraron el país O sea, el tema no es llegar Sino para qué llegué Esto es como decir Bueno, yo voy a cantar en el Colón Llego al Colón Con un montón de palancas políticas Amigos, viste Che, déjalo cantar un día en el Colón Claro Como fue en un momento El San Martín Que cantaban los amigos de Y Canal 7 Por ejemplo Llego a Canal 7 Me hago amigo de los Kirchner Llego a Canal 7 Me dan un programa horario central La K con Bave La K con Bave Aparezco, viste Y no sé qué decir Claro Y hago una caga Entonces llegué Entonces el tema no es llegar Sino para qué pedís el lugar No, no, peor Porque lo que hacés Perjudicás a otros A todos Porque si vos no hicieras nada Claro Igual no, listo No, no hizo nada Y además con la soberbia De salir y forrear a todo el mundo No, no te lo ganaste Entrate por la ventana Y no sé nada Hay otro video viralizado Que quiero compartir con vos Que es Tolosa Paz Hablando astrología No sé si lo pasaron No, me lo mandaron Pero no lo vi No tiene desperdicio No tiene No sé si lo tenés A ver, señor director Señor director Dale ¿Cuál es el play? Ah, bueno Nada, bueno ¿Qué quieren? Nada, nada Así habló Tolosa Paz ¿Cómo es posible? ¿Qué quieren? Como un operador va a decir ¿Qué quieren? Lo pidió el señor Tolosa Paz No están atentos al aire Dale Ay, Dios Bueno, un ratito ¿Cuánto fue la dinamita? La dinamita La caja de dinamita No pongan nerviosos Porque Feynman se pone nervioso también A ver, doctor Yesi Feynman se pone mal A ver, doctor Yesi Y Yesi sale Eduardo necesita un abogado Hablá con Yesi No, no Cuando no sale el video Eduardo va a Yesi Doctor Yesi ¿Qué tiene? Bueno, Eduardo, mirá ¿Te acuerdas el asesino de las abuelas? Un tipo macanudo Excelente Con un juez maravilloso Que lo dejó en libertad Por fianza Y la secretaria del juez Y la fiscal Dos personas intachables Dijeron que ok Que el asesino podía salir Así que La abuela también era muy buena persona Viviana Quirme El sucio dicho Habla como policía El sucio dicho es extraordinario Sí, sí, sí Hace una descripción Sí El masculino que murió El masculino En las circunstancias Bueno, estamos Ya tenemos media hora Tiramos, dale Dale que ya volvemos A ver Gracias a estarles a mucha gente Y es muy increíble Porque a veces se sorprende Que la política Hay muchos amigos Y dirigentes de la política Que les gusta saber de astros Entonces No solamente nosotros Tenemos cartas Los países tienen cartas La Argentina es cáncer ¿Por qué es cáncer? Porque el día que se independizó Como país 9 de julio de 1816 Entonces Hay movimientos en el mundo Que estudian las cartas De los países Y ver cómo son los distintos Realmente Es muy interesante Algo que te gusta mucho Es la mitología griega La historia Te encantaría estudiar astrología Realmente se le hace En cartas astrales a países No sabías Y ahí sale la crisis Del 29 de Estados Unidos ¿Por qué el derrumbe De las torres gemelas? ¿Por qué pasa lo que pasó En la crisis del 2001 En la Argentina? El derrumbe De las torres gemelas Se puede ver en la historia Lo vio el padre De Tolosa Paz Ahí estoy leyendo El horóscopo El domingo Dice que se van a comer Una paliza terrible Si dicen tantas boludeces Que aflojen con las boludeces Porque se van a comer Una paliza Dice el horóscopo Victoria Yo no creo igual En la astrología Yo no sabía Que a Fantino Me gustaba la mitología griega La mitología griega Sí Yo pensé que era Claudio María Dominguez No doble Sí, sí Siempre estaba contando anécdotas Sí, sí Sí, sí El sinfonero Escúchame Lo que yo creo Atila, el uno Atila ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hacemos hablando De astrología? Astrología De cáncer ¿Por qué nació tal día? Porque el padre Dolosa Paz es astrólogo Argentina de cáncer Porque no tiene cura Sí, sí Con razón Faltaba que diga Abajo en pie de pantalla Consultas con el padre De Dolosa Paz Al Le hiciste nota Al padre Me pasó algo increíble Estamos hablando Hace 12 años Le hice una nota Un tipo muy particular Que Que ibas a verlo en la casa Y te recibía Con las Y te recibía con las cartas Sí Pino no en el feso Contra nadie Y Le voy a hacer una nota Y me dice Vos estás de novio, ¿no? Sí ¿Qué día naciste? Tal día Te vas a separar No, no me jodas Y a los tres meses me separé No Extraordinario Me recontra sugestionó Me quedó en la cabeza Te dieron la excusa Te dieron la excusa Estás currando Me rompió la cabeza Después era un personaje El padre de Dolosa Paz Andaba con un coballo en la mano Sí, sí, el padre de Dolosa Paz Es un personaje muy pintor Acabo es el hallazgo de la semana No, 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 increíble ¿Cómo no lo hicimos en la nación? Pero aparte me sentí como en Matrix ¿Viste la historia del jarrón de Matrix? ¿Y por qué no lo conseguimos al padre? No, lo podemos buscar Honorio Toló... Juan Honorio Tolosa Paz Astrólogo, un personaje Por ahí debe ser un personaje No tiene nombre de clase baja Juan Honorio Tolosa Paz Es radical Nunca fue Vive en La Plata, una casita No, no, nunca fue Hay gente muy honesta Que son padres de otra gente Claro O yernos Dicen que no tienen un carajo Nada que ver Yo conozco a mucha gente Y dicen ¿Este es tu yerno? No, es el marido de mi hija Y además Conozco padres De mujeres Eso, marido de político Que te dice A mí me ofreció No sé Quedarme con el Museo de Luján Y no quise Claro Porque le ofrecen Y el tipo dice No, a mí déjame No, claro Porque yo no en esto Prefiero esta vida Claro, yo no en esto Pero bueno, viste que La astrología rige nuestra vida Alguna vez Alberto Fernández Había hablado Algo astrológico Que se había hecho Tirar las cartas por Vilma Ibarra Me parece que sí Sí, también ¿Vilma Ibarra también tiró las cartas? Escucha, escucha Alguien me dijo el otro día Que me hizo una carta astral Vilma Ibarra Que Vilma viene con esa ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene a esas amigas Que le gusta la astrología Y esas cosas, ¿no? No me dice Hice una carta astral Que me dijo Que yo estoy predestinado Sí A siempre tener que construir Sobre las cenizas Y a veces digo Como la ave fénix Así Parece que es cierto Sí Parece que es cierto Pero la verdad no me asusta Si es mi destino Que sea mi destino Lo importante es que construya Bueno, la realidad Es que es hora que Alberto Se asuste de algo Claro Porque nada lo asusta Cuando alguien no se asusta Es un irresponsable Las cenizas ya están La ceniza ya está Ya están las cenizas Mirá, una vez me decía Un amigo mío El actor Alito Cruz Le digo Están nerviosos Antes de la escena Antes de salir de escena Me dice Que no están nerviosos Antes de salir de escena No es un buen actor Totalmente Irresponsable Lo mismo con los periodistas Con los periodistas Siempre tenés que estar Un poquito nerviosos A mí que Alberto Siempre pone la palabra A mí no me asusta Debe ser muy cagón Porque el que repite Permanentemente A mí no me asusta Claro, sí Es un cagón Está negando, ¿no? Yo te quiero ver Si los ocho guardaespaldas Cuando te haya que volver Al llano Y te haya que salir A comprar una prepisa A ver si te asustás o no La vida real La vida real ¿Viste? Que eso hay que enseñárselo A todo el mundo Un día Pepe Aria Famoso Y me voy Y le disculpe Pepe Aria Famoso Humorista Muy famoso Zorro No, ese es Pepe Iglesias Pepe Iglesias Pepe Aria decía Un día Alguien no se reirá De tus chistes Nada más Pensá que un día Yo cuando salgo de escena En el escenario Digo algún día A esta gente No le va a causar gracia Es un milagro Es un milagro Claro, es un milagro Todo empezó como un robo Todo empezó como un robo A mano armada Y terminó en la obra Pero lo que digo es Algún día alguien Dice ¿Viste lo que dijo No le creo? ¿Viste que dijo Gaby? Es un pelotudo Puede pasar Todo culpa de Pataniel Todo culpa de Pataniel Todo culpa de Gaby Ocho Gaby Ocho Está escuchando a Gaby Le mandamos un beso grande Debe estar comiendo sushi Escúchame Gaby Ocho Mirá lo que busca ahora Vales Gaby Necesito que vos garantices Que yo y vos arrancamos juntos Que yo fui el que te llevó Con el ángel de la medianoche A la televisión No, la verdad No lo conozco No lo conozco Nunca lo vi en mi vida A mí me hacen lo mismo Me dicen Vos siempre recordá Que el CD De tus editoriales En Redavia Yo se lo llevé a Vila Igual no avalo nada No avalo nada Chao